¿Qué tal? Gusto saludarlos. Las organizaciones empresariales, gubernamentales, incluso las familias necesitan un liderazgo. Las que tienen un buen líder crecen, se apoyan, avanzan. En cuanto al líder no es lo mismo tener poder que autoridad. El que tiene poder y carece de seguridad en el mismo controla, no permite que los integrantes del grupo avancen. Utiliza la fuerza más que la autoridad, castiga, amenaza, crea miedo, tiene miedo de perder el poder y de ser derrotado. El que tiene autoridad ayuda al crecimiento del grupo, confía en la capacidad de los demás, toma decisiones en consenso sin recurrir a la fuerza. La autoridad es un fenómeno social y el que la ejerce tiene que ganarse el respeto. Padres, maestros, jefes, funcionarios en el gobierno. La autoridad salva la sociedad pero también puede destruirla. El hombre más equilibrado corre el riesgo de estar fuera de la realidad con el poder que le da la autoridad. La autoridad política no es natural como la doméstica. El pueblo puede vivir oprimido en el autoritarismo, la dictadura, y no le queda de otra que tolerarla como ha sucedido en varios países. El autoritarismo es la falsa energía del débil. El verdadero líder no necesita oprimir ni causar miedo. En estos tiempos, el líder político se ha empobrecido, ha perdido la confianza de los ciudadanos. La corrupción, la mentira, el abuso de poder y con el poder de las redes sociales son tema de burla. El mundo globalizado que compartimos necesitamos principios políticos más o menos compartidos. La convivencia con países poderosos es complicada, como el presidente Trump mencionó, se utiliza el poder, no se da a respetar, utiliza violencia verbal y abusa del poder y protege a los ricos. En nuestro país, con una incipiente democracia, la existencia de partidos políticos y de elecciones es suficiente para definir la democracia. El principio democrático fluctúa entre el autoritarismo y la permisividad hasta querer regentearlo todo. El problema es que no hay hombres de Estado que tengan las cualidades de líder democrático. En esta necesidad publican que ya sabes quién será el Mesías que viene a salvarnos. Y las redes sociales saturan de información, muestran estas dictaduras a la norteamericana y a la venezolana y a la mexicana. Dictadura perfecta, dijo el premio Nobel. En estos tiempos, la dictadura se convirtió en permisividad. Vivimos cambios que no son necesariamente progresos y sufrimos la decadencia de la gallina de los huevos de oro. El petróleo, el oro negro que salvaría el pueblo de la pobreza está en decadencia. De tanto saquearlo. No perdamos la esperanza. Tenemos otros recursos naturales y sociales, ingenio y creatividad. Que se cuiden, pero todo sale a la luz. Búsquenme en mis redes sociales como Rosa Chávez. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.